Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol La pegatina aquí, comiendo chipirones, con los bolsos, botracos, señores ¡Otra tapita más! Soñando en tus tragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispirá y ya ha llegado el sol ¡Chipirón! ¡Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol No hay ganas de verte y comerte la vida, no importan las horas de noche y de día. No hay ganas de verte y comerte la vida, no importan las horas de noche y de día. Subiendo para abajo, bajando para arriba, no importan las horas de noche y de día. Subiendo para abajo, bajando para arriba, no importan las horas de noche y de día.